Bienvenidos a la otra entrevista, hoy con un súper invitado, que es Juan Diego Alvira. Ya estuvo con nosotros en Tropicana, ya lo escucharon y ahora van a conocer un poco más de él, de su persona. Bienvenido Juan Diego. Luchi, encantadísimo, estás fantástica además y yo estoy encantadísimo de estar aquí con todos ustedes, los seguidores de este mundo digital, por cierto, wow, qué estudio digital tan chévere. Gracias, Juan Diego. Bueno, estuviste ya hablando como de tu vida profesional, estuviste pues hablando como de todos los chascos que te han pasado a nivel profesional, pero nosotros queremos saber en esta otra entrevista quién eres tú, dónde naciste, cómo son tus papás, cómo se conforma tu familia, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues Juan Diego Alvira nació en la Ciudad Musical de Colombia, en Ibagué, vivió muy chiquitico aquí en Bogotá, de hecho, y como a los seis años por cuestiones de familia, nuestros papás deciden enviarnos a un municipio en el sur del departamento que se llama Ortega, Tolima, donde vive mi abuela, o vivía, perdón. En esa época nosotros llegamos allá y había una señora que tenía una gigantesca y lindísima casa en el parque, una matrona de la cual he podido aprender o aprendí de las cosas más lindas, maravillosas y muchas de las cuales hoy pongo en práctica. Después de eso, me fui a estudiar el bachillerato a Ibagué nuevamente y salté a los 15, 16 años a Bogotá a estudiar periodismo. Oh, pero a estudiar periodismo, ¿cuántos años tenías más o menos cuando viniste? ¿Unos qué? 16, más o menos. No, 16 años, sí. ¿Entraste a la universidad a los 16 años? 16 años, sí. Yo entré bien pelado a los menor de edad. Entré, como siempre suele ocurrir, me vine a vivir donde una tía, precisamente por lo chiquito. Entonces los papás con los pelos de punta y preocupadísimos siempre le dicen a uno, ¿donde una tía o tío? Yo me quedé donde una de las tías más maravillosas que tengo y con quien además le tengo una deuda emocional muy grande, porque gracias a ella tuve mi primera participación e incursión en el mundo de la televisión. Resulta que estando yo viviendo allá, donde mi tía, en ese momento empezaron a sacar los noticieros de televisión por la mañana. La radio era la que predominaba en la mañana o predomina de siempre. Bueno, hasta que llegamos a Noticias Caracol. Y entonces resulta que en Buenos Días Colombia hicieron un concurso para cautivar a los pelados y tal y dijeron, mándenos sus videos simulando una presentación del reinado nacional de la belleza en vestido de baño. Y escogemos y lo mandamos una semana que vaya a cubrir en Cartagena. Yo estaba en segundo semestre en la universidad. Y mi tía resulta que me dijo, ella fue la que se dio cuenta del noticiero, del concurso. Y me dijo, Juan Diego, participe, participe, participe. Y yo, bueno tía, listo. Pero no teníamos, en esa época no existían los celulares, no había cámara, no había manera de grabarlo. Y entonces nos conseguimos con una vecina, porque no teníamos, una videocho. Que eso ya es prehistoria. Eso ya es jurásico hoy por hoy. Y entonces yo me puse, además, con toda la actitud del mundo, la pinta encorbatado y la cosa. Y con mi prima, que en esa época tenía tal vez 10 años, una cosa así, hicimos todo el show. Mi tía hacía la cámara y mi prima hacía como de especie de generador de caracteres, porque yo entonces me paré así frente a la cámara con todo el talante del caso y decía, buenas noches, bienvenidos al desfile en vestido de baño en el reinado nacional de la belleza. Y entonces habíamos recortado las fotos de las reinas en vestido de baño de la revista Cromos, que es la que siempre lo hace así. Yo siempre, te lo juro que he estado buscándome locamente ese video, si existe, en los archivos de Buenos Días Colombia, que era del espectador, de hecho. Y entonces, cuando yo decía, empieza a desfilar la señorita Bogotá, sus medidas son 90, 60, 90. Mi prima llegaba y ponía la foto aquí al lado. Y así sucesivamente lo hicimos como con cinco. Yo cerré la presentación, el video se lo mandamos a Buenos Días Colombia. María Teresa Ronderos era la directora de ese noticiero, una gran periodista, los presentadores Beatriz Gómez y Carlos Chica. Y vea la sorpresa, como al mes o no me acuerdo en cuánto tiempo, ¡pum! También mi tía, no habían celulares, llamaron, fue a la casa y mi tía como loca buscándome, porque yo estaba en la universidad, era como las dos, tres de la tarde, para decirme, ¡carajo, Juan Diego, se ganó el concurso y se va para Cartagena! ¡Qué feliz! Y me fui en segundo semestre a hacer notas del reinado nacional de la belleza a Cartagena. Imagínense, yo saliendo, además, la estrella en ese momento que estaba despuntando con mucho éxito era en Noticias Claudia Gurisati. Y yo era el segundo de ella en la cobertura que estuvimos haciendo esa semana, el reinado, así que fue una experiencia magnífica. ¿Tenías unos, qué, unos 17, 18 años más o menos? Bueno, hay 18, sí. 18 añitos ya en tu primera experiencia, ¿no? Claro, la experiencia, me acuerdo mucho que yo entrevistaba a la reina. Y muy profesional. Sí, ¿no? ¿Sabes? Y como que al final uno va dándose cuenta que, ¿cuáles son sus talentos? ¿Pero desde chiquitico tú descubriste eso? Sí, no, desde chiquitico. Miren, mira esta anécdota. Cuando vivíamos en Ortega, en el pueblo, que tú sabes, en un pueblo los chismes vuelan. Mi papá a mí me decía caracol. Porque yo me acuerdo mucho que me iba a montar en bicicleta por las calles principales ahí de La Cita. Ese es uno de los sitios más concurridos de ese pueblo. Bueno, no sé si todavía. Y era el que llevaba los chismes. Cachate. Sí, sí, pude haber trabajado con la Negra Candela en la red. Bueno. Y entonces. Lo puedes hacer todo, ¿verdad? Sí. Y entonces yo me iba en la bicicleta, pequeñita y toda la cosa, y veía a mi papá de pronto con amigos tomando cerveza o alguna cosa. Y entonces yo era el primero que iba a contarle a mi mamá. Entonces, por eso mi papá, caracol radio. Y desde ahí yo empecé también a hacer, me acuerdo mucho que había equipos de sonido, de esos que uno le enchufaba el micrófono, grandísimos, también eso ya es pieza de museo. Y ahí yo hacía presentaciones y me las daba de presentador, ¿sabes de qué era? Yo trataba de imitar en esa época a Jorge Barón Televisión, que era un referente impresionante y a más tolimense. Y yo lo, entonces yo hacía y presentaba canciones y cosas y también en el baño, en la ducha. Yo tuve una inclinación al comienzo por ser periodista deportivo. Y entonces me las daba de narrador de fútbol, pero pues la voz no me dio y entonces me tocó dedicarme a las noticias generales. No, me enamoré de ese otro mundo de las noticias y yo quería sí o sí hacer televisión y por eso terminé ahí. Pero excelente. ¿Cómo saber que el destino lo lleva a uno ya desde chiquitico a donde uno tiene que estar? Sí, y yo creo que parte de la persecución de los sueños es el amor y el deseo profundo por querer que eso se haga realidad. Yo de hecho empecé trabajando, mi primer contrato, contrato como profesional fue en El Espectador. Yo entré a hacer tecnología, imagínate tú. Notas de tecnología, lo que venía, lo nuevo, hablar de celulares. Ahí es como que tú te das cuenta al final que todo lo que haces te enseña algo. Y escalas, ¿no? Y además lo terminas de una u otra manera usando en tu siguiente fase. Sí. Y el hacer tecnología a mí, aparte de dejarme, me puso a recorrer el mundo porque esa era una de las fuentes que más plata movía en esa época. Estaba el boom de las punto com y no sé qué y lo llevaba, no me iba a conocer el mundo. Yo monté en limosina, estuve en el Mario de New York. Estuve en Broadway gracias a esa fuente, así que no puedo ser desagradecido. Y entonces, estando allí, pues hice mis primeros contactos porque yo sabía y estaba enfocadísimo en televisión. Pero tenía que entrar a los medios y esa era la puerta. O sea, ingresé y después entonces hice los contactos y salte a City TV. ¡Guau! Y ahí es donde ya él nos contó que arranca, ¿no? Sí, ya arranqué. Ya su vida en la televisión. Arranqué los fines de semana haciendo reportería. Yo tuve también dos grandes maestros en televisión, Andrés Salcedo y Alberto Salcedo. Y empecé haciendo... ¿Notas? Notas, común y corriente de reportero. Pero lo que pasa es que la filosofía en City, que fue lo que a mí me quedó como sello, es que, primero, en City a mí me permitió ser muy yo. Que era algo, además, que reclamaban. Contar la noticia como tú creías. Como yo, como me nacía contarla. Ok. Y ese fue como el estilo que empecé a pulir y a perfeccionar en City TV. Es más, me acuerdo mucho que mi primera nota que me tocó cubrir fue una balacera donde hubo un paseo millonario, frustrado, de manera de película. Y me dijeron un sábado en la noche, ¿quién está por ahí? Era el único y yo estaba de novato. Y yo como que estaba medio nervioso. Y levanté así como... Eso como cuando tú sales... Sí, un poquitico de agua. Un poquitico de la cabeza. A ver si me ven bien. Y yo levanté la mano y me dijeron, listo, pues hágale, no hay más. Y me tocó ir a cubrir la balacera. Y ya cerrando el noticiero hice el vivo. Transmití en vivo desde allá. Y la cosa salió, pues, muy natural en mi estilo. Pues porque a uno le enseñan en la universidad y los estereotipos propios de la televisión al comienzo marcan una cosa muy cuadriculada, ¿no? Muy serio, muy rígido. Aquí era más relajado, cosa y tal. Y contando, pues, serio, porque no era un hecho para reírse ni más faltaba. Pero con aplomo, pero relax. Pero siempre tú. Exacto. Y así lo hice. Y el lunes me llamaron de dirección. Y yo miércoles. Me van a echar. Me van a echar. No dure sino un fin de semana. Y entonces, cuando subí, estaba en ese momento, City TV era una franquicia canadiense de un canal muy famoso local allá en Canadá, que está en las principales ciudades, que se llama City TV Show. Y entonces estaba el canadiense, Jack, me acuerdo de su nombre, y me dijo que si yo había hecho televisión antes. Yo le dije, pues, al frente de la cámara no, lo había hecho detrás de. Pero, me dijo, porque ese es el estilo City. Y era un estilo fresco y relajado. Y me acuerdo que a partir de ahí, muy rápidamente, pasé del fin de semana a hacer el programa de la mañana justamente por mi estilo, porque en el de la mañana eran vivos y vivos y vivos y vivos a toda hora. Y se prestaba mucho, pues, la manera en la que yo presentaba. Bueno, pero ya nos has contado mucho acerca de tu parte laboral. Ya sabemos que eras intenso. Desde chiquitico eras intenso, chismoso. Llevabas toda la información a las fuentes, ¿no? Pero confirmada, verificada. Pero yo sí quiero saber, cuando estabas tú de pequeño, te soñabas. O sea, tú decías, yo voy a ser presentador de televisión y voy a hacer noticias. Jamás me imaginé que podía llegar al punto al que llegué. Soy sincero. Pero sí había algo que me movía muchísimo el piso y era el deseo profundo de llegar a la televisión. Yo quería ser periodista sí o sí de televisión. Exacto. No sabía ni me lo esperaba llegar a la presentación de noticias. Como que esa fue una bendición, una prolongación de lo que a mí siempre me ha gustado, que es contar historias en televisión. Y pues un premio y una cosa maravillosa, pero descrestante. Y que me permitió, bueno, entrar que es la magia de la televisión. Yo lo que he aprendido a percibir mucho en estos tiempos donde me he apartado de la televisión, el poder que se alcanzó en algún momento al permitirse que tú entraras a la cocina, a la sala, al cuarto, al baño. Porque mucha gente me ha dicho que ponía, ponía el televisor y escuchaba mientras se bañaba de las noticias. Y otra cosa poderosísima, que a pesar de estar ya retirado hace bastante de televisión, el que me llamen por mi nombre completo. Eso como que me produce shock. O sea, yo digo, porque siempre es, ay, el actor, ay, el presentador. Pero me dicen, hola, Juan Diego Alvira. O sea, me saludan como si me conocieran de toda la vida. Entonces, ahora que estamos hablando de que ya no estabas en la televisión, ¿cometiste un error al salirte? ¿Cometiste un error al pasarte de medio? A mí en la calle me lo dicen. Ah, usted la embarró. Y entiendo a la gente profundamente. Creo que, pues, dentro del razonamiento básico y elemental, muchos se dirán, ¿cómo fue hacer tan bruto? ¿Por qué lo hizo? De retirarse de un semejante canal en su mejor momento, en las noticias. Pero al final uno tiene otro tipo de razones que son más poderosas. Y es, primero, el sentirse que tú ya cumpliste, que tú ya llegaste a Caracol y demás, y fue un sueño cumplido. El presentar noticias, el despertar a la gente. Pero yo me sentía ya con ganas de hacer otras cosas. De explorar, de juzgarme, de arriesgar. ¿Pero de explorar qué campo? Porque estabas en lo tuyo, siempre quisiste estar en la televisión. Pero quise dar el salto también al video, pero en lo digital. ¿Lo pudiste haber hecho desde el canal, en una cuenta personal o, no sé, en otros ámbitos? Así como nosotros, por ejemplo. Sí, pero también a mí siempre me ha hecho mucho, digamos que... Había como una curiosidad. Habías el tema de jugártela por ti mismo. Una curiosidad de saber que había más allá. No, no, y el ser independiente también. Ok. Es decir... El no cumplir horario. Y el trabajar para ti mismo. Y el... Porque yo lo que me di cuenta es que había construido también un nombre y una marca. Y tú dices, mi nombre y mi marca, pues, de una u otra manera, cuando tú estás en una empresa, la tienes alquilada. Sí. Tu trabajo está arrendado a esa marca y a otra empresa. ¿Por qué no hacer uso de esa marca tuya para ti mismo? Entonces, pues, claro, es algo que te pone la cabeza cuadrada de tanto pensarlo. Y no es fácil. Porque tú estás renunciando a una zona de confort, a una seguridad y una estabilidad. Algo seguro. Sí, a que te depositen el cheque mensualmente. Sí, con todas tus prestaciones. Con todo lo que... De ley la cosa. O sea, en cambio, cuando tú te la juegas a ser independiente y demás, pues, es una apuesta que al comienzo, de hecho, es supremamente difícil. Pero te la jugaste. Lo que hice hacer... No, yo lo iba a hacer, pero no fui capaz. ¿Qué pasó? Eso te iba a preguntar. Es decir, yo me la iba a jugar por ser independiente, como te estaba contando. Ajá. Pero es que eso genera miedos y temores. Entonces, porque tú dices, miércoles, si seré capaz o no, ¿será que esto sí revienta o no? Y además, cuando tú tienes familia, piensas ya no solo en ti, sino en tu familia. Esas decisiones son de equipo. Entonces, se atraviesa la propuesta que me hacen de semana. Entonces, como que yo digo, pues, ese momento yo me iba a hacer algo de redes sociales y digital. Pues, aquí me están diciendo, véngase para hacer redes sociales y digital y le pagamos por eso. Claro, era algo más seguro. Entonces, no solté, solté caracol para irme a semana y realmente, pues, tenías una seguridad y una tranquilidad. Pero al final, tú te das cuenta que cuando haces eso, dices, miércoles, me hace falta la televisión. Y entonces, me hace falta todo eso otro porque te das cuenta que lo digital todavía es un mundo que se está descubriendo, descifrando, explorando. Y entonces, dices, bueno, definitivamente, ¿no? Hablo en ese momento con Gabriel Gilinski, el presidente de Semana, que fue quien me llevó, con Vicky Dávila. Le digo, miren, me picó nuevamente la nostalgia del mundo de los medios y quiero regresar. No tengo nada. O sea, si mi decisión fue arriesgada al dejar caracol, al dejar Semana fue todavía peor. El doble. Ahí sí fue como volver al comienzo. Y entonces, lo hice y digamos que hubo ahí unos acercamientos y propuestas laborales que al final se enfriaron y demás. Y entonces, pues, terminas tú diciendo, bueno, ahora sí como que me tocó hacer lo que tanto he pensado y ya no hay más. O sea, y no hay más. Y pues en este país, tristemente, solo hay dos canales nacionales, Caracol y RCN. Entonces, pues, no es que haya tampoco muchas posibilidades. Bueno, también hay otras alternativas de pronto explorar en la radio, otras cosas. Pero digamos que por ahora estoy enfocado en una posibilidad que hay ahí. En esas propuestas. Y en esas propuestas. Bueno, ya hablamos mucho de trabajo. Uy, no, 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 no. Yo sí quiero saber de ti, tu persona. A ver, tú eres como picarón, esa vocecita tuya. Fuiste muy picarón, muy así como enamorado. ¿Coqueto? Sí, se te nota. Sí. Tu primer amor, háblame de tu primer amor. Mi primer amor. ¿Te acuerdas en el colegio, en la universidad? Uf. ¿Te paró bolas? Tuve varios, tuve varios. Mira, desde que estaba en Ortega tuve una enamorada que iba a las vacaciones de Bogotá. Ah, el amor de verano. El amor de vacaciones. El amor de verano. Uy, tuve varios, ¿no? Me acuerdo mucho de ellos, de Sandra. Me acuerdo mucho de Maite. Si hubo una mujer que me partiera el corazón en 50 mil pedazos y entérate, mi querida Maite, fuiste tú. Ve, la mujer que te hizo. No, esa mujer me puso a sufrir como nadie. Además me... ¿Pero por qué no te paraba bolas? Es que como estaba, era muy bonita. Ajá. Y era la típica china que a mí me encantaba ese estilo. A mí me encantan que las mujeres sean vanidosas. Ajá, que se cuiden. Que se cuiden, que se quieran, ¿no? Y que muestren lo femenina que es. Creo que para mí esa cosa es descrestante como hombre y eso era un punto clave para yo fijarme en una vieja. Y entonces, pues, ella tenía esa magia y me... ¿Cuántos años tenías cuando conociste a Maite? No, por ahí 12, 13 años. No puede ser, pero era una niña. Pensé que me estabas hablando de alguien. No, 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 no. Y después ya, pues, que me fui... Maite qué, Maite qué, ¿te acuerdas? Buenaventura. Lo dijimos. Con pelos y señales, nombre y apellido. Empiezan a aparecer las Maite Buenaventura. Y después de eso, pues, ya el primer amor mucho más consolidado fue con una niña de Ibagué que se llama Angélica. Le perdí el rastro mucho tiempo después. Con ella tuvimos un noviazgo largo, de dos, tres años. Ya eso fue... Ah, más serio. Pues, mucho más serio. Hasta vivimos juntos una época. No puede ser. Sí, como seis meses, un año aquí en Bogotá. Yo me vine a vivir a Bogotá. Después de mi tía, pues, nos independizamos. Y mis papás, pues, nos sacaron un apartamento en Chapinero, en Palermo exactamente, a mi hermano y a mí. Y entonces nosotros vivíamos los dos ahí y... Y ahí sí, se formó. Y ahí se fue a vivir esta china. Y eso no lo sabía mi familia. Y ahí vivimos juntos. Mamá, papá, pues, ya, estamos grandes. Somos grandecitos. Y después de eso, bueno, tuve otras, pero ya menos largas. Menos largas, otras relaciones menos largas. ¿Nunca te metiste con una famosa, con una actriz? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Dime, dime, dime! No, 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 eso no lo puedo decir, ¿no? Una, una. Es que usted se ve que fue mal. No, yo sí debo decirlo. Me disfruté. Ella era actriz. Y de esa época. Pero ya digamos quién era. Pero sí, ya dijimos nombres de las anteriores. Una actriz, una más, una más. ¿Quién era? Pero puedes creerlo que no me acuerdo el apellido. Pero el nombre, el nombre. Y ahí la googleamos. Sandra. Sandra, pero hay mucha Sandra. Ah, bueno. Pero no me acuerdo el apellido. Bueno, es que era actriz y no era muy famosa. Era esas muchachas que están empezando, pues, éramos jóvenes y tal. Y con ella tuvimos también ahí nuestro romance. También fue muy rápido. Yo traté de disfrutarme. Mira, eso sí lo digo abiertamente. Yo fui un soltero. Feliz. Pero feliz. Sí, así como la canción de Cristiano Dales. De Espinosa. De Espinosa, perdón. Sí, sí. Y me lo disfruté. ¿Y rumbero? Me lo gocé. Rumberísimo. ¿Bailador? Bailador. Bueno, intentaba ser buen bailador. Porque si usted no baila, no levanta. Pero, pero no es que fuera el mejor. No, 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 no es que fuera el mejor. ¿Qué te gusta tomar? Soy, me encanta el trago. El whisky. Me encanta tomar con mis amigos y demás. Mira, me gusta la cerveza. Yo soy cervecero. Ciento por ciento. Y sí, también la ginebra, el whisky. ¿Fumaste alguna vez? No creo. Sí. En la universidad fui un fumador. De hecho, a mis 16 años, cuando estábamos con nuestros compañeros de la universidad, éramos unas chimeneas con piernas. Llegué a fumarme hasta un paquete diario, pero yo era muy, muy deportista. O sea, era una especie de contradicción. Entonces, fumé mucho, pero jugaba fútbol, hacía deporte. Entonces, durante mucho tiempo, unos cinco o seis años fumé, pero una cosa bárbara. Y después, por el deporte mismo, como que dije, miércoles, esto no puede ser. Y entonces renuncié a fumar. Y además porque mi papá hoy, mi papá era fumador, ¿no? Y mi papá hoy sufre de POC. Es decir, tiene una gravísima enfermedad en los pulmones. Y pues, por el cigarrillo. Entonces, sabes que eso es muy grave. Y me disfrutaba la rumba. Pero mira que hacíamos algo que era muy chévere. Yo creo que nosotros logramos tener el punto perfecto y medio entre ser rumbero, pero ser rendidor y juicioso en tus obligaciones. Con la universidad. Responsable. Sí. Jamás, yo fui muy buen estudiante. De hecho, yo me destaque por hacerle los trabajos a mis compañeros. No. Es el ñoño. Yo les hacía las crónicas, les hacía los reportajes y cobraba. Y esos eran ingresos que me entraban para irme a jugar el billar y para poder irme a invitar a una china a comer, a almorzar, a algo. Para comprar ropa. Y pues, porque uno siempre a los papás, mi mamá siempre me lo echa en cara. Usted me pedía para las fotocopias y resulta que se iba era para el billar. Eso también se hizo. Pero siempre respondía. Y por fortuna, bueno, al final eso me permitió también tener una beca del ICETEX y graduarme. Y terminar tus estudios. Con tus estudios. Ben Juan Diego, ¿has tenido algún episodio de tu vida triste? Yo he sentido como que vas hablando y nos vas contando y has sido un chico responsable también. Bueno, has tenido tus momentos de rumba, de chéveridad, como de desorden. Pero no me has hablado mucho como de tu familia. ¿Has tenido alguna, no sé, algún momento triste que tú digas? A partir de ese momento, mi vida cambió. No sé. ¿Sabes? Es que yo como que trato, no sé si es una cuestión de programación, de programación mental o algo de como que se me pasa, desaparecer en esos malos recuerdos. No me gusta volver a ellos. Entonces, pues decírtelo sin duda tuve que haberlos tenido, como los desamores, como las frustraciones. Ay, los desamores. Sí, claro. Pero tal vez es un tema del divorcio de mis papás. Yo creo que esa fue una cosa en la adolescencia durísima, donde pues como que uno imaginaba y soñaba que jamás sus papás se fueran a divorciar. Al final de eso fue muy duro. Inclusive uno siempre coge como hombre, además, para el lado de la mamá. Y fue ver, fue ver, pues me acuerdo mucho una vez que mi mamá sorprendió a mi papá. Y yo iba con mi mamá y mi mamá se bajó del carro y mi papá estaba con otra señora. Eso fue una cosa loca. Y eso te generó una sensación y un sentimiento reprimido allí que a lo mejor hizo que la relación con mi papá durante mucho tiempo no fuera la mejor. Se fracturara. Se fracturara. Y creo que en estos momentos, en estos tiempos y años ya, donde tú estás más grande y has madurado, pues te das cuenta que al final todo pasa. El tiempo termina dándote la lección más humana de todas y es la de que uno a veces se amarga y mortifica por otras cosas que al final tienen solución. Y hemos tratado de recuperar esa relación y de rehacerla, sí. Ay, qué bonito. Bueno, tienes dos amores. Te casaste. Claro, claro, claro. Estás casado. Tienes una bebé. Estoy casado hace 14 años con mi adoradísima. Sí, ya. Y duramos como dos o algo más de novios. Nos casamos. ¿Te casaste en dónde? ¿Aquí en Bogotá? No, en Cartagena. En Cartagena. Mi esposa soñaba con casarse en Cartagena. Todas las esposas soñamos. Soñan en la playa, además, ¿no? En la playa. Las mujeres sueñan con casarse en la playa, por lo menos. Soñamos todas, sí. Y Cartagena, pues, tiene su magia. Y entonces, ella dijo, pero yo me quiero casar en Cartagena. Además, el papá es cartagenero, el papá de mi esposa, mi suegro. Y, mira que fue una cosa bien chévere. Nosotros estábamos profesionalmente despegando. Y dijimos, claro, irse a casar en una cartagena. Yo ya estaba en City y presentaba, pero eso yo... ¡Fue duda! Y, pues, bueno, las mujeres son las que pagan el matrimonio, ¿no? Esto fue a la antigua. La familia de la mujer. Pero nosotros, pues, yo le ayudé a pagar unas cosas. Como, por ejemplo, la casa donde nos casamos. Imagínate tú que busque, busque, busque. Eso nosotros nos íbamos cada 15 días a Cartagena. Y como teníamos a mi sogra allá, pues, hacíamos la respectiva estadía. Buscando, ¿no? Hasta que encontramos una casa sencillamente espectacular. Quedaba a la playa, quedaba por el sector de morros. Creo que ya la tumbaron para hacer un edificio. Era una casa como de tres, cuatro pisos con piscina. Era una mansión en la playa. Fuimos, cotizamos. Las alquilaban justamente para ese tipo de fiestas. Y nos pedían. No, eso era una cosa bárbara. Pero una cosa que nosotros decíamos inalcanzable, pues, porque había otros gastos. Había que, aparte de eso, pagar la orquesta, la comida. La reservación, todo. Y logramos convencer. Yo dije, yo convenzo a este señor. Y mi esposa también es un hacha para... Ya tiene alma de comercial, de vendedora. Ella es periodista también, pero está en el otro franco. Ella está en... Ella siempre ha trabajado con el gobierno. Ok. Entonces, está siempre como a cargo de oficinas de prensa, de comunicaciones y eso. Y entonces, entramos y convencimos al señor de que nos bajara a la mitad. Y así fue que pudimos. O si no, no lo habríamos logrado. Y eso fue en la playa, con saxofón de recepción a todos los invitados. ¡Muchoso! En pleno atardecer, cartagenero. Entonces, iban entrando. La piscina súper decorada con una cosa. No, fue realmente una barbaridad. Barbaridad, inclusive con hora loca en plena playa, donde salíamos con fogata y toda la cosa. Y bailaste cumbia, mapalé. Cumbia, mapalé, pues lo intenté. Mi suegro, en cambio, que sí tiene en la sangre todo el mapalé y esas cosas cartageneras. ¿Cómo es que se llama? El picó lo lleva incorporado. Eso sí nos dio unas lecciones. Se botaba al piso y la pasamos increíble. La verdad que fue un matrimonio, una fiesta súper chévere. ¿Puedes decir que tus amores ahora, tu esposa y tu bebita? Mi hija, mi hija de cinco años. Tu hija. Ah, es un amor. Es, eso sí, empecé a entender la más clara estrategia de manipulación. Las mujeres empiezan y aprenden de forma natural, espontánea. Tú me miras mal desde allá, pero empiezan a desarrollar ese don extraordinario de saber qué decir para que uno se derrita y cambie. Y si está bravo. ¿Cómo se llama? Ella se llama María del Mar. Ay, divino. Y hace conmigo lo que se le da la gana. Me pongo bravo y duro siete segundos bravo. ¿Por qué te pones bravo? ¿Eres papá bravo? No. Sí, a veces toman. ¿Pero por qué? Pues es que los niños de hoy, las niñas, bueno, es que uno tiene que también como que poner límites, ¿no? Y poner límites, porque uno a los hijos les da de todo. Yo creo que a los papás se importan. ¿Por qué la regaña? ¿Por qué regaña esa mañana? No, pues por ejemplo cuando le dan pataletas. Ah, que quiero estar no sé qué más viendo esto o haciendo esto otro. No, 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 ya, vamos. Y se tiene que bañar y se tiene que no. Y entonces se pone uno serio y demás y empieza a hacernos caritas. Y uno, está bien, está bien, está bien. Le va a bajar un poquito. Pero a veces toca, así está uno por dentro. ¿Tú crees que vas a pagar todo lo que hiciste con María del Mar? Vas a ser un mal suegro. Pues. Vas a ser de esos suegros celosos, así, uy, pesados. No lo sé, no lo sé. Lo he pensado. Me lo he imaginado, lo he proyectado. Y al final. Pues todavía falta tiempo. Todavía ha faltado muchísimo. Pero eres de esos que dicen, ah, usted va a tener novio a los 18. Ah, no, yo le he tratado de apoyar el que aprenda a escribir para que firme un contrato conmigo y diga voy a ser monja. Y, pues, sí me lo imagino, pero, pues, es que son, además, además, me sorprende muchísimo por estos muchachos de hoy, estos niños. Que ahora vienen. Que ahora son, vuelan, ¿no? Van rapidísimo. Y tienen mucha información y hasta hablan como adultos. Mi hija habla como uno. Así es. Como Ana María, la mamá. Y con ese tipo de vocabulario y expresiones, de una forma, la cogen súper rápido. Y, y al final, pues, creo que, creo que. ¿La ves como por el mismo camino de ustedes o? Mira que le he notado dos cosas. Bueno, el tema de la televisión y eso me ha sorprendido. Porque, bueno, ella, ella, nosotros le permitimos que tenga acceso restringido a los celulares y eso, a sus espacios de niños en, en YouTube y eso. Pero, y entonces la he visto que últimamente, ah, no sé qué, y hace caras y yo me quedo, cuando hacemos videos y yo me quedo como esto, ¿quién se lo enseñó? No, yo no se lo enseñé. Y, y dos cosas. Y la otra es que ha mostrado habilidades para, para ser acróbata, yo no sé, gimnasta. Ah, gimnasta. Sí, eso se trepa a cualquier trapecio, a cualquier juego que vea y pasa manos y lo cruza, mientras de pronto los amiguitos de la misma edad, pues, tienen otras preferencias y gustos. Pero a ella, en cambio, le gusta el riesgo, el peligro y la cosa y, y ahí se pega unos totazos y yo, caramba, pero si ves. Es, en fin, y entonces, creo que, pues, le hemos detectado eso, pero sí, lo del periodismo y lo de la presentación y eso he visto que tiene su, tiene su swing. Ay, pero qué chévere, qué chévere porque tal vez nosotros somos el mayor ejemplo para nuestros hijos y el que ellos sigan nuestra carrera es bonito. A mí me gustaría que hiciera otra cosa. Yo también digo lo mismo de mi hija, pero, pero es bonito. Pues, porque uno proyecta a veces también dentro de sus hijos lo otro que también le habría gustado ser, ¿no? Pero, pero es bonito, yo también veo a mi hija hacer cosas como yo y me parece lindo porque eso quiere decir que nos admiran o que nos ven como algo. Claro, pues, es el ejemplo, ¿no? Al final lo que uno se da cuenta de eso de que el ejemplo es lo que mejor educa. Lo que marca. Es, tiene toda la razón y el sentido del mundo, además. Así es, ¿qué te falta por hacer? Hay algo que me desvela y yo quisiera hacer dos cosas. Tener mi gran show de Juan Diego. Ok. No sé, en lo digital o donde quiera que sea, no es sueño con eso, lo visualizo mucho. El gran show de Juan Diego. Pero en noticias. De noticias o entrevistas. Lo que está pasando en la ciudad. La ciudad, la cosa, el gran show de noticias. Y hay una cosa que también me encantó, me encanta y con la que siempre me lo he soñado es el tema de, y soy un poco frustrado de eso, de haber ejercido el derecho. Yo soy abogado. ¿También? Sí, yo estudié derecho y siempre me ha encantado y yo, es más. Pero ya no te acuerdas de nada, o si te acuerdas de las leyes. Más o menos, más o menos, más o menos. No, mi tesis y todo estuvo enfocada porque yo estudié, yo hice comunicación social y periodismo y después hice derecho ya cuando estaba ejerciendo el periodismo. Entonces, hice mi carrera y mi tesis enfocada muy a las cosas del periodismo, es decir, a la libertad de expresión y de los derechos fundamentales ligados a eso y la constitución y tal. El periodista soy yo tiene mucho de eso, de la democracia participativa y de la formación que yo tuve como abogado. Y entonces, me habría gustado, sabes cómo me encantaría a mí, el estar, me lo sueño, me lo he imaginado, estar en una audiencia pública, en palo quemado. Yo soy, por ejemplo, fan de todas las películas de abogados. Sí, sí, sí. El abogado, el diablo, ¿cómo se llamaba? Esta famosísima de Perry, creo que era. Esos locos que hacían unas defensas y que peleaban y se echaban un discurso y desenmascaraban al mentiroso. Eso como que siempre me lo he tenido ahí en la cabeza. Vea, pues, todo lo contrario lo que uno piensa, uno creería. Por eso a mí me gusta mucho. Que querría ser como director. Bueno, esa es la otra cosa, sí, me encantaría ser director. ¿Te gustaría? Sí, tener mi propio programa, ser el director y además yo siempre, pues, he tratado de desmarcarme un poco de lo típico. De lo que siempre se hace. De lo que siempre se hace. Sí, a uno le, además tú después de trabajar tanto en eso, tienes completamente en la cabeza, ¿cómo se hace un noticiero? Y yo siempre me he también como soñado el hacer un noticiero distinto, el romper ese esquema de contar las cosas como las contamos, tan cuadriculado. Ser un poco más mal, también, lo más natural. Exacto, en el lenguaje, más espontáneo. Pero, de hecho, yo creo que mucha de la incursión de la gente de las redes sociales y el que tengan éxito, los influencers y todo eso, es que, pues, exacto, al final, al final, pues, ellos hacen lo que no hacemos en los medios tradicionales. ¿Por qué? Pues, porque hay unos estereotipos y todos nos ceñimos a esos estereotipos y cuando viene alguien y rompe con eso, que fue lo que me pasó a mí con mi estilo, pues, capta la atención o llama un poco más la atención. ¿Tienes algún pecadito por ahí, un pecadillo que cometas? ¿Comes mucho? ¿Te escapas a veces? No, 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 yo soy más bien casero, ¿sabes? Sí, eres muy juicioso, Juan. Yo soy aburridor, yo tengo mi parte aburrida. Vamos a llevarte a... Sí, sí, sí. Yo tengo mi parte, pues, como que te cuento, yo, la verdad es que, si me gusta, yo me vuelo, por ejemplo, tengo a unos amigos con los que nos vamos a una cueva. ¡Ah! Secretos. Sí, 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 nos vamos a un sitio, mi esposa no le gusta mucho, pero, pero... Pero es tu tiempo, es tu tiempo, hace olas con tus amigos. Es el tiempo con unos amigos con el que nos sentamos a echar carreta, a hablar de lo bueno, lo malo, lo regular, lo feo, la cervecita. Nos echamos buenas cervezas y nos disfrutamos el rato y sin que esté uno con los reflectores, pues, porque a uno le toca también, pues, por tratarse de alguien que es conocido. Esa es, de pronto, algo de la parte jarta. Yo me lo disfruto, pero, pues, en eso sí toca ser muy cauteloso y tal, y lo hacemos. Yo le llamo a ese sitio, le llamo el agujero negro. ¡Ay, Dios mío! Donde pasan las grandes cosas peligrosas. Nada, nada tan grave, pero sí, pues, es el, es el desparche. Es tu relax. Ven, ¿cómo te vamos a recordar? ¿Cómo tú crees que en unos años te vamos a recordar a Juan Diego? Pues, a mí me encantaría que me recordaran como el periodista de la gente, el periodista que marcó un momento, una era, una época de los últimos, tal vez, momentos y tiempos de los medios convencionales y tradicionales, como la televisión y la radio, que no van a desaparecer probablemente, pero sí van a hacer una especie como de transformación al mundo digital. Eso yo creo que va a pasar. En algún momento. Sí, va a pasar. En Estados Unidos, de hecho, mira que he estado revisando mucho los datos estadísticos, los informes y los estudios, y en los Estados Unidos, la verdad es que la gente ya, pues, ha terminado haciendo uso para informarse o para entretenerse mucho más de los medios digitales que los medios tradicionales. Y en Colombia, el fenómeno también se ha visto reflejado, no en la misma proporción, porque aquí, pues, claro, este no es el primer mundo donde tenemos Wi-Fi y hasta en el último rincón del planeta, pues, del país, sino, y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un teléfono con acceso a internet rápido y fácil, nuestra tecnología todavía es muy deficiente y tal. Pero aquí también se ha mostrado también un descenso del consumo de medios tradicionales de la televisión, ha caído el consumo de la televisión. Si tú analizas el rating que hoy tiene una novela en el prime, en la noche, que es cuando se supone hay más gente sentada o pegada a un televisor, tiene siete puntos de rating. Están escuchando Tropicana, mi amor. Siete puntos, siete puntos de rating que son tres millones de personas. Cuando antes, miércoles, eso era una cosa vacía, o más, o hasta más. Entonces, pues, es un paso que se está dando, una transformación ahí que se está dando. Yo voy a poner a este señor a bailar, a ver qué tal es que me lleve también a la cueva para saber allá el hoyo negro, para saber qué pasa por eso. Y yo después les traigo la información y les cuento. Haces periodismo de inmersión. De inmersión, pero de esa bien investigativa. Mi amor, muchísimas gracias por estar aquí. No, Luchi, gracias a ti y a todos los seguidores de Tropicana en el mundo digital. Un abrazo enorme. Gracias. Ya lo saben, nos pueden escuchar, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Somos Tropicana, Tropicana Colombia. Y les mando besos. Nos escuchamos. Nos vemos en otra próxima ocasión, en la otra entrevista. Chau. 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 Chau.